Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Al reino hundido de Hyrule. Muchos dirán, pero ¿por qué no te teletransportas? Porque así un poco, un toque épico, un toque épico y me da chance de hacer la presentación y darle un suspenso a la cosa. Así que nada, vamos para allá. Ya estamos llegando aquí a la torre de los dioses para descender. Uy, que tengo un pedito en la boca. Para descender a Hyrule. Vamos a ver, la verdad se me pone nublosa la mente en este punto. No sé qué es lo que va a pasar también, pero sí recuerdo... Bueno, me callo. Bien, Link. Ahora debes mostrar a los dioses la trifuerza que has restaurado. ¡Aquita! ¡Oh! Es asombroso. La trifuerza se ha alojado en ti. Eso significa que la trifuerza te ha reconocido como un verdadero héroe. Aprendiste a dominar los vientos. Cruzaste el océano y superaste incontables peligros. Ahora el poder de los dioses es tuyo. En verdad, puede decirse que eres un auténtico héroe. Link, el héroe del viento. Iba a decirle el tiempo la verdad, pero bueno... ¡En marcha! Zelda nos espera en Hyrule. ¡Perfecto! Incontables títulos tiene Link. El héroe del viento. El héroe del tiempo. El héroe dormilón. El héroe dormilón me lo acabo de inventar, pero bueno. Eh, vale. ¿Me esperas aquí? Vale. Perfecto. Ok. Saco mi espada porque soy muy valiente. Hola, buenas. Me han hecho limpiar... ¡Uuuh! ¿Quién tumbó mi estatua? ¿O la estatua de mi antepasado? A ver que ni quería ser parte de su familia. Vale. Ok. ¡Zelda! Guardo la espada. Querida. Me he vuelto por ti. ¿Todavía está parada ahí sin hacer nada? ¿Pero qué ha pasado? ¡Pobre idiota! Pensabas que el castillo era un lugar seguro. Ahora que ha renacido en mí el poder mágico, no hay en el mundo un solo lugar seguro para ustedes. Para vosotros, vale. Vale, para vosotros. ¡Zelda! ¡Está en mis manos! Y tú dominará... Aquí... ¿Cómo? ¿Dormirás, ojoder? ¿Para siempre? ¿Cómo? Ah, mira, tienen capitas. Mira, yo invito muy bien las voces. Dormiré aquí para siempre. Me la paso durmiendo. Y no me importa. Venga, ya. ¿Cómo se destrozan estos enemigos? Tienen todo bien cubierto. Ahora, vale. Vamos por el otro. Ahí estamos. ¡Ay! ¡Qué buena! Está maldita. Perfecto, dos y un solo tiro. ¡Ay! ¡Ay! Pero bueno, 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 pero para, 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 para. Ahora Uno menos Muerto, se acabó Eso es todo lo que tienes para mí, Ganondorf Dormirás aquí para siempre Pues mira, no suena tan mal Porque Alin siempre tiene que estar dormido Es que yo no entiendo, tiene narcolepsia Este hombre, de verdad, yo lo dije al principio de la serie Y lo repito Ok Eh, recordé Que en verdad De cierta forma Si se quita el muro De De energía, por decirlo así, que está aquí Porque recuerdo Que en la torre que estuvimos observando La primera vez que llegamos aquí En la torre que vimos a lo lejos Ahí es donde está Ganondorf Se me había olvidado por completo A ver En esa torre de allá Es donde está Ganondorf Entonces este muro desaparece Entonces Si podemos caminar ¿O no? Ah, con la espada Cierto De acuerdo que la primera vez Tardé como tres horas en averiguar Que tenía que darle un espadazo al muro Invisible De verdad que esta parte Se me había olvidado por completo, amigo Por eso es que la primera vez Me quedé así como No recordaba que podía salir Pero tampoco Bueno, es que podamos No es que podamos Explorar todo Hyrule, pues Pero sí, no lo recordaba Vale, ok Vamos por aquí Muerto Espérate que me dejas Una hojita ¿Qué digo? Una hojita Una cosa de esta Ey Ey Vale Energía Me da un poco de rabia Creo que Creo que había una empleación De la energía Tengo Tengo Creo recordar que sí Lo había Me cachis De verdad que apuntar Con estas flechas Es un problema Me cago Ahí está Listo Celda, cariño Voy por ti Esto sí No, la energía Bueno, ya tengo todo al máximo Me da un poquito De verdad De mucha rabia Un poquito de mucha rabia El hecho de Es que Creo recordar que sí Se podía ampliar la energía Y me da rabia Tener que terminar la serie Sin esa ampliación de energía Pero es que A ver Tuvimos varios episodios De exploración Y es que tampoco Es que encontramos mucho Obviamente estoy dejando Muchas cosas que hacer Como les dije En el episodio anterior Había el Tenemos también El mapa de los Krakens Que son varios Que están esparcidos Por todo el mapa Y tienen Que para derrotarlos Hay que dispararle en los ojos Y creo que hay uno Como Hay varios de tres ojos Hay otros de seis ojos O de doce No recuerdo Yo sé que tienen diferentes Son cada vez más difíciles Porque tienen cada vez más ojos Entonces tienes que matarlo En cierto tiempo Antes de que te absorban Y creo que al derrotarnos A todos Te dan Te dan algo No sé Creo que un corazón Pero por qué no Si estoy destacando En la espalda Por qué no me Entonces estoy claro Que estamos dejando Muchas cosas Pero es que No quiero alargar más La serie de Innecesariamente Pero vamos a ver Qué injusto De verdad Igual Como les digo Si Les gustó mucho Esta serie Y quieren darle Una segunda vuelta En modo héroe Pues Ya saben Apoyándola Ahí al máximo Este último episodio Para Hacerla en directo Por Twitch Y obviamente Síganme en Twitch Que la segunda vuelta Es en pijama Toda la aventura Es en pijama Vale Oh Por lo menos A mí me pasó así En GameCube Que La segunda vuelta Que le hacías al juego Era en pijama Ok Es el momento De la verdad Amigos Aquí creo que no No me dan nada No Me voy Estamos al máximo En todo Esto lo voy a poner aquí Que lo voy a necesitar No recuerdo si El Hood Shoot Lo voy a necesitar Yo creo que sí Y vamos para allá Ah no Todavía falta Espera Castillo de Ganon Bueno sí Normalmente Siempre hacen esto También lo hicieron En Ocarina Que te ponen Como una especie De mazmorra Antes de enfrentarte A Ganondor A ver Espera Espera Yo hago esto Luego le pongo Unas flechas Para que se venga Para acá Rompete Que asco Y les apuesto Que comienzo A caminar yo Por el Coso este Que asco De puente Ah que queda todavía Una aquí Nada El imbécil Dios mío Bokoblin asqueroso Bokoblin asqueroso Increíble La suerte Que tenía Paso yo Y seguro Se cae Todo Pues Quizás Quizás Este no sea El último episodio Porque esto Creo que me puede Tomar un ratito A ver Vamos a intentar Hacerlo rapidito Vale Me pone nerviosísimo El hecho de tener Tan poca energía ¿Será que llego? Yo creo que no Yo creo que sí Ajustadito Pero llego Uy Conchale Vamos Por aquí Corazones Abrimos Creo que tenemos Que enfrentar Entonces Lo más seguro Es que este no sea El último episodio Ya les digo Y me Uy No sabía que me dejaban Las armas Que tenía en ese momento Que asco No 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 Vale. Vale. Es que ahora solamente una, ¿verdad? Joder. Listo. Lo que pasa es que es también mucho más fácil. Y te toma menos turnos, por decirlo así. Por el poder de la Master Sword, obviamente. Yo creo, bueno, no sé. Yo creo que sí da chance. Llevamos 15 minutos. Vale. What the fuck? A ver, ¿cómo es este negocio? Es con la... A ver. Vale. Creo que debe ser así, ¿no? Ah, pues no. Ah, ya va. Espérate un momento. Ahora. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es que es la cosa esta que no entiendo? Vale. Lo único que se me ocurre, ¿no? Espérate. Aquí están los tontitos aquellos esperándome. No tengo ángulo desde aquí. Vale. Pero... Con la hoja llega hasta allá, no creo. Ah, pues sí. Bueno, 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 bueno. Vale. Todo bajo control. ¿Cómo es que era el bicho este? Hola, ojitos. Ojitos, pajaritos. ¡Ay! ¡No! ¡No! Vale. Otra vez. Uno más. Apúrate, la cucaracha que viene. Ahora sí. Listo. Ok. Ahora le caemos de espadazo y no pasa nada. ¡No! Uy, menos mal. ¿Cómo es que era la cosa? ¡Pero vamos a ver! Otra vez. Me viene a tocar los huevos. ¡No! ¡Pero por qué caes en la lava! ¡Pero eres tonto! ¡Lin, de verdad! Otra vez a la lava. ¡Venga! Esto. A veces la cámara se te lía muchísimo. Yo no recuerdo... Yo de verdad que no recordaba que la cámara se liara tanto en este juego. Vale. Este debe ser el templo de los espíritus. El del viento. No, el de la tierra. ¿Cuál era? El de la tierra. Ok. Aquí tenemos... Red Dead. Quedecito. Quedecito, quedecito. No, pero... ¡No! Me cago en todo, de verdad. ¿Por qué no lanza la bomba? ¿Lanzar? Vale. Vale. Ah, no. ¿Verdad que yo lo... Creo que lo puedo cargar, ¿no? ¡Jo! ¡Jolines! ¿Lo puedo cargar? ¡Ah, jolines! ¡Soltar! Pero tengo que llegar corriendo hasta allá. Así que es absurdo porque... Igual tengo que enfrentarme aquí. Listo. Ya, paso olímpicamente de todo. ¡Hostia! Pero si veo un buen ritmo. Vale. Llevo esto, me lo llevo. ¡Muévete! Ahora rápido, antes de que se suba. ¡No! Perfecto. Vale. Menos mal que se sube de atrás para adelante y no de adelante para atrás. ¡Hola, gordito! Acuérdate de mí, gordito. Vale. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Al principio no lo sabíamos, pero tenemos que hacer esto. Va para las cuerdas. Ah, pero ya va aquí, puede utilizar el Sping Attack. Y es más rápido. Porque en este momento no lo tenía. Me cago en todo. Para el otro lado. ¡Muévete! 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 Creo que igual solamente te deja eliminar a un cierto número de fantasmas. Porque fíjense que estaba atacando bastante y todavía me quedaba Sping Attack. Y aún así se canceló el ataque. ¡Muévete! No, pero... ¡Qué asco! ¡Muévete! ¡Rápido! 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 ¡Listo! Casi por el mareo no lo logro. Vale, solamente quedaría uno. E iríamos contra Ganondorf. Si no, creo que no hay más nada después de esto. Ajá, aquí sí es. ¡Súbete, por favor! Bien, y todo esto. A ver. Aquí tengo esto. ¿Cómo los detengo? Si paso por aquí me va a bajar el... ¿Ah, no? Pues la verdad pensé que sí. Ok. Ok. Por aquí. Perfecto No, me escupé Me acerqué mucho Corre, 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 corre Apunta, no, apunta Me cachis, de verdad Nada que no Madre mía, el selector de enemigos De verdad En vez de estar poniendo escudos Rompibles y armas rompibles, deberían mejorar El selector de enemigos Porque en Brezo de Wild Tampoco es que haya cambiado mucho Venga, ya, pero Nada, que selecciona ese Nada, no, no, no selecciona Mira Es sorprendente tener que hacerlo así Porque no me selecciona lo que quiero Vale Listo Ah, que no, que todavía Pero bueno, estoy aguantando bastante, ¿no? Bajo de FPS Muy bien Está aguantando más de lo que debería Hostia Ahora sí Ok Estamos listos Vamos para allá Vamos para allá Los Teretiri No pueden faltar Los sillitos de Ganondorf Vale ¿Qué tengo que hacer? Aquí Es que esto Ah, mira Ya lo vi Ya lo vi Es que esto no lo recuerdo Ah, no Este no es Tengo que hacer un orden específico Que me lo dice esta tablilla Pero no sé por qué no me sale para leer Pues nada Vamos para otro lado Ah, amigo El que me lo dice es esto Vale, vale, vale Segundo Vale Tercero Ah, muy sencillo Que sí, que sí Que yo entendí No me lo tiene que explicar Ven, recuerda bien esta sala La forma del suelo Los objetos que cuelgan Vale, perfecto A ver ¿Qué dice esta tablilla? La empeñadora de las patas del ciervo Que guarden las profundidades Vamos a ver el camino Vale Vale Entonces tenemos que Y de paso te lo dicen aquí Te lo repiten aquí Eso es muy sencillo Yo no sabía que era tan sencillo ¿Cuál era el orden? Espera un momento Este 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 Y este Y este Y este Esta parte Ya veo De modo que por aquí Surgió Ganon Ah, resurgió Ganon Link Esta salida a la superficie Creada por Ganon Nos puede ser útil Si necesitas algo Del mundo exterior Sube a bordo Para entrar En ese En ese remolido oscuro No quiero nada Del mundo exterior Detesto El mundo exterior Y de otro lado ¿Qué apareció? Por nada ¿Verdad? ¿Me lanzo? No No entendí Lo de la puñadura De la cosa De lo otro Pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo? Pues me lanzo Me lanzo Estoy muy loco ¿Ah? ¿Vale? ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Verdad que nos enfrentábamos Otra vez a A Phantom Ganon? No Si no era No Si no era Creo que ahí se sabe W. ¡Hostia! ¡Qué asco! ¡Oh! ¿Qué me está pasando? ¡Gracias por la espadota! ¡Qué guapa esta espadota! ¡Mira, me la llevo! ¡Golpear! Tiene mucho estilo esa espada Eh... no estoy entendiendo... Es que no recuerdo, la verdad. Esto se me borró. Yo pensaba que solamente pasaba por la puerta y ya peleaba con Cándor. ¿Qué quieren que les diga, amigo? Yo no sé nada. ¡Amigo! Esta espada es la que... ¡Vale, ya! Pero, ¿entonces debe haber una puerta con la que me permita pasar? ¿Por la que me permita pasar? No. A ver, esta. Esta no. Vale. Es que no sé. Es que esa es la cuestión. No sé cómo... ¿Por cuál puerta estoy entrando? No sé cuál puerta estoy entrando. Y con esa... con esa espada rompemos esto, ¿cierto? Ya. Ok. Ya. Pero debe haber... una forma de identificar la puerta por la que entro. Mira, esta es... vamos a entrar primero por esta. Vale. Esta no es, pero hay algo diferente. Vale. Ok. Nada, que no me dejan hacerle ping attack. ¡Pero vamos a ver! ¡Qué cabeza de pinga! Exactamente cuando solté el gatillo me golpea. El gatillo, el botón. Eso. Ajá. Pero ahora no sé qué significa que esta puerta estén estos bichos y como lo... Es que no sé. Es que no entiendo nada. No estoy entendiendo absolutamente nada y no sé para qué sigo agarrando cosas. ¿Es algo compulsivo? ¿Es algo por aquí, no? Vale. Sale otra vez. Falta un gano. Suelta la espada otra vez. Entré por esta. Vamos por la detrás. Vamos por la detrás. Vamos por esta, ¿no? Vale. Otra habitación. Vale. ¡No! ¡Que se levanta! Vale. Vale. A ver, es que esa es la cuestión Es que no sé cómo guiarme Entré por esta Sigo por esta Mira, voy a seguir derecho Porque me están sirviendo Vale, vale, ok Pero vamos Madre mía, cómo aguantan estos Un spin attack y le sigo dando Mira, pero Pero vamos No me gusta No me gusta esto de estar Haciendo las cosas aleatorias Es que no sé No le encuentro sentido Me vuelve a parecer Fantogar, ¿no? Sí, vale Me sale la espada Pero ahora tengo que elegir Otra puerta No puede ser esa misma Es que no sé Creo que hay que ir tanteando Y ya, o sea, vale Mira, no Paso de ti Paso de ti Es que paso de ti Ya, de verdad Por aquí, vale Por aquí no es Por allá tampoco Por aquí ¿No? Vale Sigo derecho Vale Y sigo derecho Entonces Vale Vale Por aquí no es Qué pesada esta parte Me está tocando un poco la pelota Las pelotas me las está tocando bien tocadas Izquierda Derecho Por ahí no es Me juego por la derecha Vamos por la derecha Vale Aquí tampoco Vale Me viene por aquí Al frente no es Es este Vale Vale Sigo derecho No sé Otra vez Vale Vale Esto es diferente Es que es muy pesada esta parte Se lo digo en serio Muérete ya compañero De verdad Madre mía Qué pesado Vale Ya estoy perdido Yo no sé pa' dónde voy Yo no sé pa' dónde estoy Vale Ya me perdí Ya se lo juro que me perdí Sigo derecho No sé Aquí es Vale Llegamos de casualidad Ahora sí Este sí es el original Aquí me va a cargar Y me va a dejar la espadita Ah no Menos nada Pues me la llevo Ah pues sí A ver Flechas de luz Perfecto Pues me la llevo Me llevo mi espadita Bueno espadita Es que es gracioso Se ve el link Vale Pues chicos Miren Se alargó más de lo necesario No Bueno No tenía que llevarme la espada Eh Se alargó más de lo necesario Este último episodio Así que no va a ser el último episodio Obviamente Uy Listo Vete para la shit Tontísimo que eres Una flechita y ya te muere Eres patético Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Yo sé que es un Una tontería Porque yo creo que después de esta pared Es que si nos enfrentamos acá en Ondor Pero mira Ya llevamos una hora Así que me parece una grosería Hacer los episodios tan largos Eh Así que nada Ya saben Pásense por las descripciones También redes sociales También música Telenza Amor Y si les gusta Comparténme Likes Y nos vemos En el próximo episodio Madre espatota La que me gasto Y en el próximo episodio Si será el último Y nos enfrentaremos a Ganondorf Podremos vencer a Ganondorf Rescataremos a la princesa Zelda Eso lo veremos Eso lo veremos en el próximo episodio Chaito Estoy ahí Estirando